Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Pantera. Y bueno, perdón que no esté hablando de picudos, fue la votación que puse, pero ese video está en el limbo de mi computadora Mac que se descompuso, está en ese disco duro y pues todavía como no he comprado un GPU para esa, pues no la puedo recuperar. Así que yo creo que mejor en la otra semana lo voy a volver a grabar. Y bueno, mejor hoy les voy a hablar de esta vía que también recientemente encadené, es un 11C super clásico de Pericos, se llama Pantera. Y bueno, esta vía es un B3, las primeras tres placas, de ahí vas a un gran descanso y de ahí pues ya un poco de resistencia hasta las cadenas, como un tipo 10D11A a las cadenas. Entonces esta secuencia que estoy pasando es de pies bastante exactos y termina aquí ya en este gran descanso, bastante bueno. Yo ocupé ese, un como tipo finger jam, un poco abajo, no sé si lo alcanzaron a ver, pero fue clave para mí, para poder encadenar la vía, porque si no tomas ese finger jam, hay un, ese finger lock, está ahí, eso que se ve enfrente es como un sloper horrible, así sloper crimp. Entonces realmente para mí con técnica de grieta se me facilitó más con ese finger lock ahí, entonces ahí les paso ese tip al costo. Esta vía es también de las consentidas de Pericos, entonces hay bastante tráfico de personas que quieren venir a hacerla, es algo así como la papita, pero intermedia. Entonces pues, pues sí, ¿no? Como que es tu punto de graduación de las, de ser intermedio al hacer esta vía, digamos. Entonces casi siempre tiene bastante gente dándole a esta y a Singer, que es la de, a un lado, ¿no? Que, que a partir de este punto ya son, se juntan las vías. Entonces pues, saber hacer Singer te ayuda a saber hacer Pantera en esta parte. ¿Qué otra cosa? Les digo, para muchas personas de Pericos sí la ranquean como sus vías favoritas. Para mí sigue siendo Conejos mi vía favorita, mi once favorito más bien, pero pues esta también está bastante padre. O sea, los movimientos de las primeras tres placas están muy bonitos, muy estéticos, como si te vas moviendo en pasos largos, crimps, sloppers y, y hasta un poquito de grieta, ¿no? Pero, pero pues sí, sí está bastante bien. Espero que les sirva este video a futuros encadenadores de Pericos, porque pues el video de la papita y los de Singer sí son, tienen bastantes vistas, porque pues sí se ve que son proyectos con sentidos de Pericos y los han usado como, como referencia, creo. Así que espero esta les ayude. ¿Y qué más les puedo decir? Pues ya aquí ya es puro trámite la vía, bastante divertida, corta, pero explosiva, diría yo. Y pues sí, la recomiendo ampliamente. Nos estamos viendo pronto, ya le estoy agarrando más la onda aquí a editar con el Da Vinci Resolve, pero pues sí está bastante, bastante cool, sobre todo para editar los colores, no sé si les han parecido así un poco diferentes los colores, hasta según yo pareciera como si tuviera otra cámara, pero es mi misma GoPro. En fin, los dejo y nos vemos pronto. Chao.